hola amigos de vandal como estáis soy saúl y hoy voy a hablaros de call of duty modern warfare de nuevo gracias a carlos leyva que ha viajado a games con para probar el juego y tenemos este gameplay y este vídeo locutado por mí gracias a sus impresiones así que lo primero gracias carlos y también deciros que vamos a tener muchísimos gameplays de games con así que muy atentos a nuestro canal si yo pude jugar hace poquito como sabéis en los ángeles al resto de modos multijugador de call of duty modern warfare carlos ha podido jugar en games con al modo tiroteo este nuevo modo dos contra dos que hemos podido probar por primera vez en vandal y del que os vamos a hablar pues en los próximos minutos de este gameplay comentado para quienes no sepáis nada de esta modalidad decir que aquí se enfrentan dos equipos de dos jugadores cada uno en varias rondas de 45 segundos en las que no se puede resucitar ni regenerar vida por supuesto el objetivo no es otro que el de eliminar a todos nuestros enemigos e intentar ganar seis rondas o sea que el primero que gane seis rondas es el que se lleva la partida si bien esto no puede sonar demasiado original hay un pequeño giro que nos ha parecido muy interesante que es que nuestro momento es completamente aleatorio y siempre será igual para todos los jugadores esto que quiere decir que no podremos entrar a una partida con una estrategia predefinida ya que nos tendremos que adaptar constantemente a lo que nos toque obligándonos a ser buenos manejando una gran variedad de armas a tener grandes flejos y a pensar muy rápido para saber qué hacer en cada situación lo bueno es que nuestros adversarios estarán en la misma tesitura que nosotros y al disponer de nuestro mismo armamento no habrá ningún equipo con ventaja por lo que sólo la habilidad y el juego en equipo marcarán la diferencia para hacer las cosas aún más interesantes la configuración de nuestro equipo y de nuestro senal cambiará cada dos rondas así que nunca nos dejan relajarnos ni acostumbrarnos a un set de armas dando esta manera una gran importancia en nuestra flexibilidad y versatilidad sumarle a todo esto la excelente jugabilidad por la que siempre se ha caracterizado la saga unas armas con las que es todo un gustazo disparar y tendréis un modo muy divertido intenso ágil y en el que no hay dos partidas iguales es tan inmediato y tenso y las rondas son tan cortas que apenas pasaremos unos segundos sin jugar incluso si somos los primeros en morir algo que se agradece y que evita que tengamos tiempo para aburrirnos además al castigarse tantísimo los errores se consigue que las partidas tengan un ritmo muy particular no podemos quedarnos quietos pero tampoco correr como pollo sin cabeza por lo que instintivamente pasaremos a jugar de forma más táctica y pausada que en el resto de modos gran culpa de esto también la tienen los escenarios habrá cinco mapas para tiroteo aunque sólo hemos podido jugar en la versión nocturna de king como podréis imaginar su tamaño es diminuto favoreciendo que nos podamos encontrar con un adversario en cualquier momento aunque la disposición de elementos y obstáculos está realmente bien pensada tal y como estáis viendo en este gameplay el hecho de jugar a oscuras con tan sólo unos pocos focos como fuente de luz también tiene un gran impacto en la jugabilidad ya que hay numerosos lugares que podemos usar para fundirnos con las sombras y camuflarnos acrecentando todavía más ese factor táctico y pausado que hemos mencionado varias veces para definir este modo otro detalle que nos ha gustado mucho es que si una ronda se alarga más de lo debido y pasa de los 45 segundos aparecerá una bandera en el centro del mapa que nos permitirá ganarla automáticamente si nos hacemos con ella antes de que finalice una breve cuenta atrás algo que suele acabar con todos los jugadores coincidiendo en el mismo punto y propiciando un frenético tiroteo a nivel técnico algo que queremos destacar de este gameplay que lo diferencia del anterior que os mostramos hace unos días aquí en el canal de vandal es que por fin hemos podido probar el juego en pc con la tecnología ray tracing el anterior gameplay en los ángeles no estaba la tecnología ray tracing activada pero esta vez la tecnología ray tracing rtx de nvidia si está activa en las imágenes que estáis viendo en pantalla esta experiencia con el rtx nos ha resultado muy satisfactoria y potencia todavía más las partidas en escenarios nocturnos al ofrecernos una iluminación muchísimo más realista lo mejor es que esto no afecta únicamente a lo visual sino también a lo jugable ya que nos permite usar las sombras de una forma más efectiva para escondernos algo que esperamos que no cause ningún desequilibrio a la hora de jugar a través de internet contra otros usuarios que no dispongan de esta opción lo poco que hemos jugado al modo tiroteo de call of duty modern warfare nos ha gustado bastante y nos ha transmitido unas sensaciones realmente buenas dándole un fantástico giro a la jugabilidad habitual de la serie para crear una experiencia clásica y novedosa al mismo tiempo se trata de una modalidad perfecta ideal para jugar partidas rápidas intensas directas y sin complicaciones de ningún tipo en las que lo que prima es la diversión ante todo lo demás por suerte vais a poder probar este modo muy pronto ya que del 23 al 25 de agosto va a haber una alfa abierta en playstation 4 que no requiere de suscripción a playstation plus es decir cualquiera va a poder jugar a la alfa abierta de tiroteo en ps4 del 23 al 25 de agosto así que no dudéis en darle una oportunidad este fin de semana ya que estamos convencidos de que vais a pasar un rato genial muchas gracias por ver este vídeo amigos de vandal si tenéis algunas preguntas dejadlas escritas en los comentarios y carlos se pasará por aquí a responderlas y lo más importante suscribiros darle a like activar la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevos vídeos estemos en directo y ahora sí que lo más importante a jugar sin parar chicos un saludo chao chao